Luis, informo rápidamente que diputados locales coincidieron que la posible contrasección de una deuda por 1.300 millones de pesos para el paquete económico 2020 es un tema que debe revisarse con responsabilidad por el bienestar de Sonora. ¿Quiénes opinaron? Informo que fue Yumi Cullarania Palomares Herrera, legisladora de Morena, también Luis Armando Alcaraz, diputado del PRI, y Jesús Alonso Montespiña, el coordinador de los diputados del partido Encuentro Social en el Congreso del Estado de Sonora. Escuchemos sus opiniones, por favor. Sobre la posible contratación de una deuda que quiere adquirir el gobierno del estado, como diputada de Morena estamos en contra que se contrate más deuda. Nosotros apostamos al uso eficiente del presupuesto y a la reducción de gasto corriente. Además, el gobierno ya tiene un compromiso de deuda a corto plazo de 2.400 millones que debe atender antes de que termine el sexenio. Un nuevo endeudamiento no sería sano para las finanzas del estado. Creo que el gobierno del estado debe sumarse al esfuerzo del gobierno federal y aplicar una política de austeridad. Yo creo que es un tema que hay que revisarlo muy bien, con mucha responsabilidad. Yo creo que, como bien lo dijo el secreto de finanzas, son rubros que se tienen que cubrir y no se puede descuidar a la falta de la llegada de participaciones federales y la eliminación de ciertas participaciones federales con respecto a los fondos. Por ejemplo, que nos quiten el fondo minero, que han reducido las participaciones por los municipios, se quedan ciertos rubros sin poder cubrirse, como la que es salud, como lo es educación y como son otras obras de infraestructura importantes. Y si bien tú ves en el rubro de recursos federales para infraestructura de los municipios, está en ceros, probablemente con este, como se dice, con este rubro, con este posible contratación de un crédito, pudiéramos hacerle frente a obras prioritarias de infraestructura, sobre todo en ciertos municipios. Entonces, yo creo que es un tema que se tiene que ver con mucha responsabilidad. Obviamente, también ver la situación en la que se encuentra financieramente el gobierno del Estado, que yo tengo entendido que hay muy buenas finanzas, y si se puede contratar es porque precisamente se ha hecho buen uso de esos recursos. Bien, ¿Mari? Sí, ese fue el diputado Luis Armando Caras del PRI, y la anterior fue la diputada Yumiko Yerania Palomares Herrera. De Morena. De Morena. Con eso nos quedamos, Mari, por el tiempo. Buenas opiniones. Sí, gracias, buen día. Buenos días, gracias, Mari, porque está aquí, ya quiero aprovechar al doctor Palafox, y también, por supuesto, al doctor Espejel. Espejel, ¿por dónde empezamos? A ver, el contexto de la economía y de la deuda. A ver. ¿Por qué llegamos a esa situación? Creo que el gobierno del Estado, estamos en el peor escenario que se veía hace tres, cuatro años, Luis Alberto. No se tiene un proyecto, un rumbo desde que se tomó protesta este gobierno. No tienen una visión hacia dónde nos iban a llevar a Sonora, y se ve muy claro en esos momentos. En esos momentos, el gobierno se ha desorientado. Tiene problemas mucho, muy fuertes en términos de generación de producción, de empleo. En las últimas tasas de crecimiento, bueno, cuando menos ya lo aceptó el gobierno del Estado, que es de cero, pero nuestros cálculos es que es tasa de crecimiento negativa para Sonora. Y ya se lo habíamos señalado en varios programas, ya hemos dicho que la tendencia era a que la economía solorense ya se hubiera en un proceso recesivo, y que se estaba adelantando al proceso recesivo posiblemente de la economía mexicana y del contexto internacional. Tenemos problemas de producción, de generación. La inversión extranjera no ha venido, y yo no entiendo si había un diseño de política para atracción de inversiones extranjeras, si se fueron a Europa, si se fueron a diferentes partes a traer. Pero resulta que salió todo lo contrario, simplemente se gastó más recursos, no se tenía un programa, ningún proyecto en términos de atracción de inversión extranjera, y complica, entonces cae la inversión extranjera, se desacelera el ciclo de nosotros con los Estados Unidos, entramos, se rompe ese proceso, también lo señalamos a la administración, que cuidado con ese punto que es clave e importante. Se está generando nuevamente mucho más niveles de violencia, y todo eso me da un cóctel mucho, muy difícil, donde los recursos no fueron cuidados. En 2018 se mandaron 5 mil millones de pesos para gasto corriente, 5 mil millones de pesos, pensando que siempre se iban a tener los recursos adecuados, y no es posible. No es posible que el 2018 y parte del 2019 no le hayan desagregado absolutamente nada a infraestructura. Y pareciera que el proyecto de este gobierno va dirigido nada más al hospital. O sea, pareciera, porque yo no veo ningún diseño de estrategia de política industrial, de desarrollo regional a partir de la industria de ciencia y tecnología. Digo, esos parques solar no generan ningún valor agregado. Hay una inversión, tampoco generan empleo, pero no es un diseño de una política que vaya ligada a la parte de ciencia y tecnología. Entonces, creo que es un momento complejo, porque no tuvieron la visión para poder decir al Estado Solora hasta dónde nos querían llevar, y es parte de lo que estamos viviendo en esa situación. ¿Cuánto es la deuda actual de Sonora? Debe andar entre 28 mil y 30 mil millones. ¿Y está solicitando el gobierno 1.300, algo así? 1.300, pero en realidad son, y ya lo señaló ahorita la diputada, son 1.300 de corto plazo, pero tengo una deuda de largo plazo, perdón, 1.300 millones. Hay un crédito a corto plazo de 2.460, hay un diferendo de pago de 2.600, lo cual hace proyectado por ingresos de financiamiento de 6.360 millones de pesos. ¿Para ti no se debe endeudar más el Estado? No, absolutamente no. No, porque tienes que buscar mecanismos. Mira, por ejemplo, ahí te va, los ingresos proyectados son de 70 mil millones. 70 mil millones proyectados para el 2020. En ingresos fiscales solamente son 6 mil millones. O sea, no le buscan a la parte del ingreso fiscal. Lo que siempre señalaban que las participaciones y aportaciones del gobierno federal las habían reducido, eso no es cierto. Pasó de 46 mil 300 a 46 mil 700. O sea, que me digan dónde viene la reducción en términos generales de las participaciones y aportaciones. El gobierno federal está incrementando casi en 1% sus participaciones y aportaciones. Que le pegan a ciertos rubros, es cierto, pero también favorecen otros rubros. Y eso lo podemos ver un poquito más adelante. En transferencias y asignaciones, 10 millones. Pero ahorita se están cortando, ¿no? Digo, para el próximo año no hay ningún etiquetado, por ejemplo, recursos federales para Sonora. No, no, no. Pues los recursos federales son los 46 mil millones. Ah, bueno, de la bolsa. De la bolsa, de los 70 mil. El gobierno federal está aportando casi 56 mil millones. La deuda está aportando 6 mil 300 en términos de ingreso y solamente capta, nada más el Estado, 6 mil, voy a poner 7 mil millones de pesos. ¿7 mil? No es absoluta. Depende totalmente de dos rubros, del gobierno federal y de los ingresos derivados del financiamiento. Joel, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo ves con lo que presenta Germán? Pues yo sí veo un rumbo en el Estado. O sea, sí hay una planificación en términos de desarrollo de infraestructura energética. Los parques solares es una alternativa. Se van a generar aproximadamente 6 mil megawatts de potencia para poder atraer más inversión, tanto nacional como extranjera. Es un proyecto muy ambicioso. Igual están los proyectos hidráulicos con las presas que se están construyendo y parte de la presa que está en Navojoa, entre Navojoa y Álamos, que es la presa Pilares, que se van a canalizar 450 millones para el presupuesto 2020. Lo del hospital, también hay una estrategia de salud. Hay muchos hospitales como el de Magdalena, que es un hospital de primer mundo, aquí el que se está terminando en Hermosillo. Y otros que se tienen visionados como clínicas, recuperación de clínicas. Ahí está una política de salud muy clara. Está también el desarrollo de carreteras rurales que estaban olvidadas, de darle comunicación a los pueblos de la sierra que no se tenía para movimiento de mercancías y de personal. Entonces, sí se tienen ciertos rubros, un avance significativo en el estado de Sonora. Está llegando inversión extranjera directa por encima de los 420 millones de dólares en el sector energético. Está también desarrollándose ciencia y tecnología. El parque tecnológico, que es el PIA, ya está prácticamente terminado para atraer empresas. Ya se les está solicitando a los centros de investigación y las universidades que lleven sus empresas para poder desarrollar lo que es ciencia y tecnología como un brazo técnico para las empresas, tanto nacionales como extranjeras. Obviamente que estamos en un tiempo de desaceleración a nivel mundial y está impactando tanto en México como en muchos estados. Sonora es uno de los afectados. La incertidumbre del T-MEC también es algo que tiene a muchos estados, sobre todo el estado de Sonora, que tiene la industria Ford, que es un bastión importante para el estado, donde el rubro de lo que es el sector automotriz, en lo que es el capítulo referente a los autopartes entre ambos países, se está incrementando en un porcentaje significativo en términos de las autopartes que se tienen que utilizar para armar el automóvil, el porcentaje de personal que se tiene que ocupar con sueldos de 16 dólares la hora. Entonces hay incertidumbre en el sector automotriz y eso también está frenando las estrategias de la empresa Ford. Entonces sí hay avances, hay que decirlo, hay rubros importantes, el hospital es uno de ellos, vienen presupuestados entre los cuatro rubros que vienen, son 500 millones de pesos únicamente para el hospital de especialidades, el que se está construyendo por la avenida Colosio. Se tienen los 450 para lo que es la presa Pilares, cerca de Álamos. Se tienen también proyectos como una desaladora que están en Palmes, la infraestructura ahí está por 85 millones de pesos, la ampliación de carreteras y también de infraestructura de la ciudad, como es el caso de la prolongación de lo que es Quiroga al estadio Héctor, a la avenida Héctor Espino, que está hacia el estadio Sonora, ahí está por 123 millones de pesos. Están otras obras importantes, como viene a ser un teatro, Teatro Sonora, por 180 millones, que también está contemplado en el presupuesto. Y en el tema de la deuda, que es algo que se está generando polémica, que son 1.300 millones y que prácticamente esos 1.300 millones, 500 millones son para el equipamiento del hospital y que está visualizado en el proyecto 2020 del paquete económico para el estado de Sonora. Ahí sí, hay que decirlo, se invirtió una gran cantidad, es una prioridad de salud, se va a cerrar el hospital que está actualmente operando y se va a abrir este con nuevas especialidades, aparecen nuevas enfermedades que se tienen que atender. ¿Es en el rubro federal entonces, donde no está el hospital? No, no, está en el rubro federal, pero en el estatal, ahí están los 500 millones de pesos. ¿Cuánto faltaría el federal? Mira, es que depende. Lo que yo te estoy diciendo son la parte visible. Esta parte de los 60 y 56 mil millones, que son aportaciones, que son asignaciones, que es un concepto que normalmente el gobierno decía que se había reducido, lo cual no es cierto. Lo primero que tenemos que decirle a ese gobierno que diga las cosas claras y no hubo ninguna reducción en términos nominales, al contrario, hubo un incremento de mil millones de pesos. Y ahí están los datos, ahí están los documentos. Hoy, ese día, el 20 de noviembre, hoy ya finaliza en el Congreso de la Unión cuánto se las va a asignar al gobierno del estado de Sonora. Pero me devuelvo, esa es una dimensión. La otra dimensión son proyectos de inversión que trae el gobierno federal y trae asignaciones de recursos a nivel federal. Dentro de esos proyectos, están designando 2.289 millones que tienen que ver con presas, que tienen que ver con el Seguro Social, que tienen que ver con proyectos diversos, que tienen que ver con proyectos de la Comisión Federal de Electricidad que le van a pegar a Empalme, Agua Prieta, a San Luis Río Colorado. Hay asignaciones de también casi 2.500 millones que, si no le gusta al gobierno del estado, pues que vaya y le diga al gobierno federal. Pero esos son recursos designados para infraestructura, para el desarrollo de salud, para el desarrollo de toda esa parte de carreteras. Entonces, yo creo que estar escondiendo esos 1.300 millones, que no son 1.300 millones, son 6.360 millones que van a tener que pagar este año por ingresos derivados de la deuda. ¿Cómo ves, Joel? Efectivamente, sí se están construyendo estas obras del gobierno federal, vienen desde el sexenio pasado, la construcción de dos hospitales importantes, Nogales y Hermosillo, la carretera, que es una prioridad también, cuatro carriles de concreto hidráulico. Se tienen también las dos plantas de Comisión Federal de Electricidad en Empalme, Empalme 1 y Empalme 2, una capacidad de 1.500 megawatts, que es una potencia importante para atraer más inversión extranjera. Y obviamente que se tiene que continuar con estas obras que son de relevancia para el estado, pero se canalizaron miles de millones de pesos para el estado de Sonora desde el rubro federal. Y se está continuando porque se van a proyectar seis hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social para Sonora en los próximos cinco años. Entonces, se está continuando con la política de salud en términos federales, con terminar la carretera cuatro carriles, que no se va a quedar inconclusa, y obviamente terminar estas dos plantas de Comisión Federal de Electricidad, que son importantes para el desarrollo, junto con los parques solares, porque se está exigiendo, estamos dentro de un marco de protocolos internacionales en materia medioambiental, el protocolo de París, y además está una ley que prácticamente nos lleva al cambio climático, aportar temas de cómo transitar a energías renovables, y prueba de ellos que se están generando los 6.000 megawatts de potencia. Con los parques solares se requiere estar transitando energías renovables porque la huella de carbono se está incrementando, y esto es importante decirlo. Sí, hay muchos rubros importantes que destacar en el presupuesto. Sí se tiene ese servicio de la deuda, que implica el 9.2%. ¿Se justifica? Sí, sí, el Estado puede endeudarse más. Tiene capacidad para endeudarse. Obviamente que tiene que hacer un ajuste, y los diputados tienen que analizar al detalle cada uno de los rubros. Hay, por ejemplo, dependencias que se están reduciendo el presupuesto, lo que es la cuestión de servicios personales, que es la nómina, que es por 8.000 millones de pesos. Ahí sí hay un ajuste del 4% que lo están mandando a desarrollo municipal, que tiene un incremento aproximadamente de 3.600 millones de pesos, porque hay muchos municipios que únicamente sobreviven de participaciones federales para la nómina y no tienen lo que es el rubro de desarrollo municipal, donde viene infraestructura básica para estos municipios. Entonces, ahí sí hay un ahorro de 4% en lo que son servicios personales, que es el capítulo 1.000 del presupuesto. Hay un incremento también de lo que es inversión pública. Se reduce el monto de la deuda en términos que estaban 7.781 millones de pesos a 6.458 millones. Tiene una reducción del 46% de lo que es el servicio de la deuda. Son 1.300 millones. Entonces, sí tiene capacidad el Estado para poder endeudarse, sobre todo porque se va a canalizar a obras prioritarias, como es un hospital que hay, la salud, y sobre todo porque es de especialidades, enfermedades nuevas que están surgiendo en el Estado y que se tienen que atender. El mismo argumento de Guillermo Padres, los mismos argumentos de hace algunos años. Y vea la situación donde lo dejó Guillermo Padres. Me devuelvo a la parte de que desaparecieron varios fondos. Sí, desapareció el fondo del ISR, del ISAM y del fondo de fiscalización. Fueron casi 5.000 millones de pesos. Pero se mandaron a otros rubros que son proyectos económicos 8.000 millones de pesos. O sea, no es que el gobierno federal no le esté dando, sino está desapareciendo algunos programas y algunos rubros. Por ejemplo, lo señaló el diputado, el rubro de infraestructura. O sea, los tres subrubros de infraestructura suman 250 millones de pesos, la infraestructura básica para primarias, infraestructura básica para secundaria. Pero esos recursos van a llegar hacia los padres de familia de manera directa, o sea, para que ellos hagan las mejoras en infraestructura, que ya lo están haciendo en el sur del país. No es que van a desaparecer totalmente los rubros en la parte de infraestructura, sino simplemente se está diseñando otra política con otra visión, con otra estrategia, que en mi punto de vista tiene efectos multiplicadores bastante fuertes, que en la comunidad comienzas a contratar gente albañiles de los mismos espacios y no las grandes empresas que estaban llevando los recursos. Creo que es, además, 270 millones o 220 millones no pinta y es un buen diseño de una política presupuestaria que la comunidad está comenzando a desarrollar y a trabajar. Creo que eso es clave y es muy importante. Insisto, si vamos tan bien, si estamos tan bien, si estamos haciendo las cosas perfectamente bien, ¿por qué los 1.300 millones de pesos de largo plazo? Entonces, ¿qué es lo que explica ese endeudamiento que no nos alcanza? Claro que sí nos alcanza, nos dieron bastante bien y todavía depende de cómo nos vaya hoy. Si nos dan 800 millones de pesos, vamos a salir perfectamente bien y no es necesaria la deuda. ¿Cómo ves, Juan? Se tiene que hacer una reingeniería presupuestal, estoy de acuerdo. No sé si sean los argumentos de Guillermo Padrés, desconozco, que el doctor debe saberlo. Igual, la cuestión es de que en esa reingeniería presupuestal está también la recaudación. Aquí la recaudación es importante porque no únicamente se depende del gobierno federal. Es un 68% que es del gobierno federal y el 32% es de los ingresos propios que genera el Estado. Pero va incluida la deuda. Pero sí, pero no hay que decir cosas que no son. No, no, ahí va incluida la deuda. Lo tienen que señalar, son 6 mil millones. Sí, son 6 mil 458.2 millones de pesos, eso lo tengo muy claro, que es el 9.2% del presupuesto. Exactamente. Son 70 mil 621 millones de pesos. Entonces sí, hay que decirlo porque la educación es importante, ahí va un rubro, comentó ahorita el caso de la educación, la infraestructura educativa que se requiere, es el rubro más importante del presupuesto, por encima de los 20 mil millones de pesos, donde están obras de infraestructura y obviamente la nómina de todo el personal del sector educativo. Pero sí se requiere rehacer una ingeniería, la discusión es por parte de los diputados. Hay argumentos de estas reducciones del gobierno federal, se están canalizando obviamente a otros rubros, pero sí en el ramo 6 mil, que es el de infraestructura, hay un incremento y en el ramo 8 mil, que es el de las aportaciones y participaciones, ahí sí también hay una reducción, el 17.3%. Está superando ya los 8 mil millones de pesos, el ramo de las aportaciones a nivel estatal. Y hay que decirlo que esto es importante porque ese rubro tiene una reducción y por lo tanto, como hay una reducción por parte del gobierno federal, están optando por generar esa deuda, que es a 15 años, también es manejable. Estoy de acuerdo que son, en el servicio de la deuda, esos 6 mil 458 millones de pesos, la mayoría es de corto plazo, son 2 mil 400 de corto plazo, que representa el 44.% de ese servicio de la deuda, y el resto son como 1 mil 400 de largo plazo, que es el 22% del servicio de la deuda del gobierno del Estado. Entonces, es manejable, las calificadoras de valores la tienen como estable a la deuda del Estado de Sonora, cumple con la ley de coordinación fiscal, cumple con la ley de lo que se llama la austeridad, que se ve en la disciplina financiera de las entidades federativas y municipios. Entonces, tiene la opción de endeudarse con un objetivo prioritario, que es la salud e infraestructuras, en términos de obras básicas para los municipios. Para cerrar, Germán, a ver. Mira, la nómina para el sector educativo, 9 mil millones de pesos, se incrementó. Entonces, yo no sé por qué sacan la caída de los recursos federales, si están garantizando todo el pago de nómina, toda la infraestructura de seguridad social. Pero cierro señalando que, ¿cómo gasta el gobierno? Fíjate, el presupuesto para el Congreso, de esos 70 mil, lo vas a distribuir entre los diferentes dependencias. Por ejemplo, el Congreso del Estado le van a asignar de 650 millones, 651 millones, 721 millones, 70 millones de pesos más. ¿Por qué no comienza a cortar y a cortarse el mismo Congreso? ¿Por qué no comienza a hacer ajustes? Y no es posible, si uno de los ejes del gobierno es educación, salud y seguridad, no es posible que en seguridad pública hay una reducción importantísima de, ahorita te lo digo, casi de 6.9%. 6.9%. Entonces, ¿qué es prioridad para ese gobierno? O sea, darle menos a seguridad pública, darle menos millones de pesos, engañar con que no le dan en la infraestructura cuando se está dando la parte de infraestructura, engañar cuando están diciendo los 9 mil millones asignados para la nómina educativa. O sea, señores, yo creo que hay que ser claros, precisos. El gobierno está totalmente perdido, no sabe qué hacer y busca alternativas para generar esa deuda de 1.300 millones de pesos. Joel, para cerrar. Hay rubros, por ejemplo, a la deuda. El servicio de la deuda se reduce en un 43%, lo que es Secretaría de Economía en un 10%, el presupuesto para la Secretaría de Economía. La Secretaría de Hacienda en 7.2%, Seguridad Pública también se reduce en el 6.9%. Entonces, si son rubros importantes, estamos hablando de mejorar la seguridad, la economía, el servicio de la deuda. Pues sí, hay que, si son 28.300 millones que nos ponen en la posición número 7 a nivel nacional. Y además estamos como el quinto a nivel per cápita, endeudados. Entonces, eso sí lleva a que se haga esa reingeniería presupuestal de ver cuáles son los ingresos, mejorar también la recaudación de ingresos, la base tributaria. Y en esa reingeniería presupuestal, ver cuáles son los rubros, analizar de nueva cuenta qué tanto se está canalizando las distintas secretarías a los distintos capítulos. Y con eso, ver cuáles son los ahorros que se pueden tener. Y si se tiene que aplicar una austeridad o una disciplina financiera más fuerte, pues se tendrá que aplicar. Pero sí tiene margen el gobierno del Estado, insisto, para poder endeudarse. Y puede ver cuáles son los rubros, pero no descuidar economía, ni lo que es el servicio de la deuda, ni seguridad pública. Y obviamente la cuestión de, aquí sí se incrementó bastante la seguridad social. Muy bien. 2015, recuerden, 2015 el comparativo dentro del próximo año, de mis acuerdos. Comparativo, sobre deuda. Sobre deuda. Y situación económica, política y social. Muy bien. Oye, pues cada miércoles que onda nos voy a invitar aquí. Me gusta mucho ese enfoque porque son los contrastes y está bien este debate económico que vamos a estar abriendo con Germán Palafox y Joel Espejel. Gracias. Muy bien. Corto y vuelvo con más semanas. La mejor opción para.